A ver, mande. A ver, ¿qué ha pasado? Pérdame, muchachos, espérame. Ahí están. Toca sin correr por ahí. Ah, pues vengase, pues. A ver, muchachos. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Macario Leiva. Macario Leiva. Ah, es que quiere bailar, dice Macario Leiva, señor con su hermana. La repetimos, la repetimos. Dale, dale. Álale, pues. Ah, si quiere bailar con su hermano, se quiere bailar su hermano con usted. Ok. ¿Y cómo está usted? ¿Contenta? Primero estaba llorando y ahora está sudando. Así es, ¿verdad? ¿Están contentas? A ver. Contentísimas. Y díganle a las familias que están en Estados Unidos que, ¿cómo está esto? ¿Ya no está el ambiente? ¿Está bien? Sí, estamos muy contentos. A ver, ¿sí? Mis hijos que me desalegaron. Álale, pues. ¿Verdad que está bien? ¿Sí? Sí, está muy bonito. Está divertido. Álale, pues. Álale. El gusto de bailar con su hermana. Álale. Álale. Vamos a ver, vamos a ver. Dice que él tiene muchas ganas de dar a la cosa, hermana. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Esta es nuestra gente, paisanos. Así de humildes son. Así de sencillos. Nuestra gente, oaxaqueña. Quisieron que se la repitieran. Dice, repítanmela. Porque voy a bailar con mi hermana. Qué bonito. Que queden los recuerdos, paisanos. Que viven los recuerdos. Qué bonito. ¿Verdad? No, no, no. Que vino el bebé. Venga, gente. Fueron. Ah, la natación. Y ahí está. Vamos a ver. Venga. Y ahí está. vain. Y ahí está. Y ahí está. ¿Verdad. Y cuando pasaron con el caucho se quitaron sonreos. Que por amor a la señora eran unos trabajeros. Luego quiero bienvenido, pero todavía sonreos. Que por amor a la señora eran unos trabajeros. Que por amor a la señora eran unos trabajeros. Pero nunca se juntaron en tan humilde señora. Por la espalda le dio muerto con su ametra y adoran. No se juntaron en tan humilde. No se juntaron en tan humilde. Se juntaron en tan humilde. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!